Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis lebras y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Cáceres. Me han ofrecido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera odiarlos, daría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la humanidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Y ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa careta idiota que gira y gira para atrás. Recuerdo muchas veces lo raro sobre la ciudad. En mi tumba tengo discos y cosas que no pasan más. Después de muerta, me salvo en la cara de los demás. Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar. Después de muerta, nena, tú me vendrás a visitar. ¡Gracias!